Francia pasó de la gloria al caos en cuestión de minutos. Los festejos de este domingo, suscitados por la victoria de la selección francesa en París se excedieron en algunos puntos céntricos de la popular ciudad. Les Blues ganaron 4 a 2 sobre una histórica Croacia lo que provocó manifestaciones violentas, saqueos, caos biel, heridos, y hasta dos muertos. Alrededor de 30 jóvenes encapuchados saquearon en la noche francesa el Drugstore Publicis, un establecimiento comercial en la avenida de los Campos Elíseos, en París, de acuerdo con un periodista de la AFP. De ahí extrajeron botellas de vino y de champán bajo el brazo, mientras que las fuerzas de seguridad lanzaban proyectiles con gas lacrimógeno, según la misma fuente. Restaurantes y bares del centro de París fueron los más afectados. Foto, AFP, así lucía el arco del triunfo después del triunfo de Les Blues. Foto, AFP, víctimas mortales y heridos. De acuerdo con el diario local Le Dauphiné Libere, el primer fallecido murió en Nancy al saltar a un canal de poca profundidad, mientras que la segunda víctima se registró en la localidad de Saint-Félix, en Oice, quien murió tras estrellar su coche contra un árbol. Asimismo, en la ciudad de Nancy, al noreste de Francia, un hombre cayó de una camioneta en la que estaba festejando la victoria y en la localidad de Saint-Dietroir, una mujer de 25 años fue atropellada tras caer de un tractor. Temor a actos terroristas en la zona de Campos Eliseos y el Arco del Triunfo. Miles de aficionados celebraron bajo la custodia de unos 12.000 policías, quienes reprimieron los actos vandálicos con gases lacrimógenos y chorros de agua. Según medios locales, se llevó a cabo un operativo especial por temor a actos terroristas aprovechando el caos parisino, informó la prefectura policiaca de París. Podría interesarte, un titi, el camerunés que salió campeón del mundo con Francia Didier de Champs, el hombre récord detrás del campeonato de Francia Fernando Castillo articulista internacional. ¡Gracias!